Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Creative Inc. El día de hoy tenemos a un invitado con quien tenía muchas ganas de platicar. Por ahí estuve viendo un par de pláticas y entrevistas que tuviste con Jorge Diego, lo cual me pareció muy interesante lo que has desarrollado y me gustaría que nos compartas un poco sobre ti. Bueno, quien nos va a platicar el día de hoy es Pedro Arturo Ruiz, quien es diseñador industrial. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, hola, Gerardo. Hola a todos. Gracias por invitarme a este espacio. Sí, ya nos veníamos persiguiendo desde hace un rato, ¿verdad? Y pues nada, muy emocionado, contento y a darle. Te agradezco, Pedro. Para iniciar me gustaría hacerte una pregunta un tanto difícil, o bueno, ya depende de cada quien, pero es que si pudieras platicar un par de horas con una persona que ya haya trascendido de este mundo, ¿con quién sería y por qué? La verdad es que sí, está difícil porque no, no, creo que no lo he pensado. Creo que de quien más me ha acordado últimamente y por algunos como casos recientes, tanto como familiares, como, no sé, de lo que está pasando en el mundo en general, me gustaría, solo por dos horas, no por más, con mi abuelo por parte de mi familia materna. Don Daniel, un personaje, no sé si sabio, pero sí sabía muchas cosas. Y nada más me gustaría a veces como tener solamente dos horas para entender o para saber cómo él ve todo lo que está pasando hoy, tanto sobre las guerras, religión, redes sociales, etcétera. O sea, probablemente no me gustaría su respuesta, pero tengo mucha curiosidad de saber a veces su punto de vista. Ok, interesante. Gracias por compartirlo. Oye, Pedro, y para iniciar un poco en tu, en lo que desarrollas hoy, me gustaría que vayamos desglosando un poco sobre cómo nace tu interés en el diseño. Por ahí estuve escuchando que, pues, desde chico siempre quisiste desarrollar carros, ¿no? Diseñar carros. Entonces, por ahí escuché que tu papá tenía un taller y arreglaba y armaba bombas de gasolina, ¿no? Y como que ahí fue como que te empezaste a involucrar en esta parte de, digamos, de piezas, de ingeniería, etcétera. Pero cuéntanos un poco más sobre esta parte, cómo nace el interés. Sí, creo que ese interés es desde chico, ¿no? No necesariamente por mi papá, por la parte de los carros. Mi papá me acerca mucho a los carros, ¿no? Empezamos a ver algunos shows de tunings y los famosos bochómanos que hoy les dice los baguetos. Pero el bochómano como tal es como esta subcultura de baguetos que tiene su bocho y lo pimpea y eso. Entonces íbamos a muchos eventos de eso aquí en Irapuato. Y me encantaba ir a ver eso, ¿no? Y las revistas de autotuning y maxituning, etcétera. Nada, solamente me llamaba mucho la atención. Y mi papá, pues, naturalmente teniendo este taller, pues, yo eventualmente aprendí con él a afinar los carros. Y algo de cambiar frenos, cosas la verdad es que muy básicas, no me atrevería a hacer mucho más. Todavía estoy en el taller, justo estos días estoy en Irapuato porque estoy yendo a ese taller. No necesariamente al taller como tal, pero al terreno. Y creo que siempre tuve como este acercamiento a las cosas desde una perspectiva. Creo que esa palabra como creativa no es algo que nada más nos pertenece a los diseñadores. Pero sí, desde esta perspectiva que se relaciona con la arquitectura, diseño, arte. Creo que siempre por alguna razón eran mis lentes o mi óptica para relacionarme con las cosas. Sin saberlo. Boberas, como me encantaba poner el nacimiento de Navidad. Y yo lo acomodaba y me gustaba hacer casitas de palo y el heno y el musgo. Y acomodaba a los reyes acá y ese tipo de cosas. Siempre era como el que se ponía las pilas para eso. En las entregas de la escuela, pues, era el niño de los plumones de colores, ¿no? Entonces, luego me tocaba con amigos que no les gustaba esto. Y yo era el único que trabajaba. Porque me gustaba que las cosas tuvieran cierto formato o cierta sensación cuando las veías, ¿no? Creo que viene desde ahí. Y eso se alimentó con un par de clases de arte y dibujo a las que me metió mi mamá. Y obviamente, con esta aproximación que tiene mi padre, todavía a reparar las bombas de gasolina y ese tipo como de cosas muy meticulosas. Que para nada tiene como el tipo de precisión con la que a mí me gusta trabajar, por ejemplo. Pero sí era muy manual y muy DIY en ese tipo de, en esa área, ¿no? Como de reparar bombas y los carros. Por otro lado, mi madre, la verdad es que es igual. Es igual solamente en otro universo, ¿no? Como en, ahorita está haciendo una remodelación. No quiso meter arquitecto. Y ella dijo, no, ya me dejaron los maestros y ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí. Porque estoy como acompañándolo en ese proceso. Y esa misma, no sé cómo decirlo, como esa misma como cultura de hacer tú las cosas. Se me pegó. Creo que lo único que agregaría a eso es que yo he tenido como la preparación y la formación para hacerlo de una manera metódica, un poco más ordenada. Con referencias, con historia, con proceso, con cierto orden. Pero yo soy de otra generación y también tengo acceso a la información de diferente manera que ellos la tuvieron, ¿no? Entonces, este, creo que es bien interesante. Y qué bonita pregunta porque es algo que he estado pensando mucho últimamente. Y justo lo estoy asociando a un proyecto personal que tiene que ver con, como pulir tu pasado un poco. Y es, se me hace, no sé, se me hace una pregunta linda, linda responder. Obviamente también tengo un tío, Saúl Ruiz, que justo ahorita que estoy aquí en Miracuato, pues casi que para donde voltees hay obra de él, ¿no? Y es muy como, como signature, está ahí, ¿sabes de qué? Esa la hizo el arquitecto Saúl, ¿sabes? Porque se nota en ciertos arcos que pone, algunos acabados que ponía en esa época. Entonces, hay como mucha obra de él por aquí y siempre fui muy cercano a él. Lo quiero mucho y también recuerdo que sería una referencia familiar para mí, ¿no? Como que era el único familiar que se había ido de intercambio a estudiar algo relacionado con arte, al exagero. Entonces, pues nada, creo que es un poco herencia de mis padres que se ha ido alimentando, pues, con la vida misma y las referencias. Y obviamente, después con la escuela, ¿no? Órale, qué interesante cómo va a partir de algo que vivimos de niño, puede ir evolucionando y se puede transformar en nuestro estilo de vida o en algo que hacemos, ¿no? De grandes. Y también, algo que me pareció interesante es que comentabas que primero entraste a estudiar economía, ¿no? Pero no le encontraste el gusto, ¿no? Y fue hasta después que entraste a diseño, ¿no? ¿Cómo fue esta parte? Pues justo viene el igual. Llámalo como quieras, pero en ese sentido tiene un poco que ver como con los traumas de niños, ¿no? ¿No? Conforme vas creciendo quieres superarlos o enfrentarte a ellos, darles la vuelta. Y creo que hoy estoy en un punto en el que los abrazo, ¿no? Y justo esta parte del diseño viene por tal vez la cultura del consumo, ¿no? Mis padres eran mucho de, pues compra esto en lo que te puedes comprar algo mejor. O compra esto en lo que encontramos, en lo que hay más lana para comprarte una cosa más padre para que quede con esta casa. Entonces, como que el por mientras nunca pasó y ahora yo soy cero por mientras. Es lo que es por good, ¿no? Trato de tomar decisiones así. Y lo mismo con el diseño, esa idea de pulir las cosas. O hacerlas más metodológicamente vienen de ahí. Y lo mismo con esa intención de estudiar economía. El otro día mis amigos estaban burlando de mí porque, por esa decisión, ¿no? Entonces me fui a Guanajuato a hacer un propedáutico con Mau. A la Universidad de Guanajuato, este campus que tienen, no en el centro, sino como en, siempre se me olvida, pero lo tienen en una loma, en un cerro hasta arriba. Es un edificio bastante, no sé, me parece como, no sé, es como un edificio, no sé, que impone mucho, pero no por su belleza, sino por su ubicación y su verticalidad. Y es como es un poco mastodóntico, ¿no? Y está hasta arriba de esta loma. Entonces ahí están como los economistas, la gente que sabe de dinero, viendo a todos para abajo. Es una cosa medio extraña en términos simbólicos. Y, pues nada, yo lo que quería era nada más como, pues nada, tener lana, ¿sabes? Y según yo, esa era como la salida fácil. Pero obviamente cuando tienes 18 años, estás medio puñetón. Entonces tus ideas como que, o tu percepción del mundo todavía no es muy clara. O sea, me di cuenta que ni lo entendía ni lo quería solamente sometiéndome a eso, ¿no? Y eso creo que es el valor de someterte a las experiencias y no darles la vuelta sin saber que, o sea, que nadie te lo cuente, ¿no? Pues nada, me sometí a eso, a esa experiencia. La verdad es que me lo pasé muy bien. En el sentido de que me iba los martes de antro con mis amigos de Guanajuato, ¿sabes? O sea, me daba un poco igual ese propiéutico y regresaba a trabajar con mi padre, a afinar carros, a ayudarle ahí. Y después, la verdad es que un día me di cuenta que no había... Siempre he sido muy sensible. Entonces, muy sensible a cómo me siento y a las cosas, ¿no? Entonces, pues justo fui sensible a eso, ¿no? Como que me di cuenta que no encajaba en ese mundo, no encajaba con la gente que estaba ahí, no entendía ni quería entender. Entonces, sobre las clases me refiero. Entonces, pues nada, un día me coaché con una madrina mía y me dijo que yo te veo de este perfil. Y fue cuando decidí estudiar tu diseño. Bueno, nada, abrazando esa parte mía, ¿no? Como esa parte creativa que a veces... Sí, es que no me gusta mucho esa palabra, pero pues sí, como esa parte de las ganas de crear y estar haciendo cosas con mis manos y el color, las texturas, los materiales, la escala, que son conceptos que en un inicio entiendes de una manera muy básica, pero eventualmente les da mucha más profundidad. Y sí, decidí diseñar industrial para que eventualmente pudiera diseñar carros. Hoy, vuéltenos atrás, me hubiera encantado estudiar arquitectura. Ok, qué interesante, fíjate. Digo, al final del día yo creo que el diseño pues está prácticamente en todo lo que vivimos, ¿no? Al igual que creo que la arquitectura. Todos vivimos la arquitectura y el diseño, ¿no? Al final del día. Y creo que pues van muy de la mano, ¿no? Pero es interesante. Ahorita llegaremos a desglosar un poco más sobre esa parte, ¿no? Pero entonces comienzas, digamos, diseño industrial y digo, ¿en qué momento es cuando te comienzas a involucrar en el mundo laboral, digamos, en cuanto enfocado al diseño? Pues 2012, en verano, trabajé en un taller de carros aquí. Un taller que no es de mi padre, sino más bien como de restauración de carros. Ok. Con Juan Manuel Velasco en un taller que se llamaba Math, Math Dog, Hot Rods, que ahora creo que están en Querétaro. Aprendí mucho sobre soldar, las capas de la pintura, pulir, etcétera. Después, en 2013 me fui a intercambio y cuando regresé ya me habían recomendado para trabajar con el estudio de Jorge Diego en mi internship. Y ahí, pues, me aventé tres años. Renuncié dos veces. La primera vez que renuncié lo hice para aplicar a mi maestría y empezar mis cosas. No se dio nada. O sea, en lo que yo tenía proyectos por fuera también seguía trabajando con Jorge, pero ya como freelance. El proyecto de Mundet, el de Soriana. Y después, no sé, siempre hemos sido buenos amigos, siempre nos llevamos muy bien. Entonces, me dijo, güey, ¿cómo vas? Y, pues, ahí voy, güey. O sea, intenté cerrar un proyecto en León. Entonces, no se cerraban las cosas, obviamente, por mi inexperiencia. Y él me dijo, pues, vente de regreso. Y me fui ahí un rato y en cuanto se abrió una vacante en Whirlpool fue que volví a renunciar. Estoy hablando de, creo que volví con él cuatro meses a terminar proyectos con Coca-Cola, etcétera. Ya los primeros proyectos muy grandes del estudio. Y, pues, nada. Ahí ya después entré a lo corporativo en 2016. Ok. Y así fue. Así fue, la verdad. Por recomendación. Órale, órale. Súper bien. Esta parte que mencionas de la maestría fue cuando te fuiste a la maestría de diseño en transporte, ¿verdad? Ah, sí. Todavía no llegaba ahí, pero eso fue en 2018. Cuando la primera vez que reconocí con Jorge fue en 2016. No, 2015. Finalmente, 2015. Y la maestría la hice, pues, ya con un poco más de experiencia, con un poquito de cosas más claras. Con un camino más claro que quería seguir. Acompañado también con mi ahora esposa. Y, pues, apliqué septiembre de 2018. En diciembre de 2018 me fui a hacer el examen. Y empezamos en marzo de 2019 a estudiar allá. Que ahora que lo digo es una cosa bien extraña, Gerardo, porque después de la pandemia, la verdad es que el tiempo pasa a un ritmo diferente, ¿no? Como que yo siento que apenas fue ayer que me gradué o apenas fue ayer que estaba aplicando la maestría. Ha sido una cosa muy, muy extraña de sentir. Pero sí, esa es la maestría. El Master of Arts in Transportation Design en la Hochschule Potschein en Alemania. Que Hochschule es como, hay diferentes niveles de preparación superior. Creo que Hochschule es la más alta. Si no, corríganme por ahí. Y, pues, nada. Es un programa en el que aceptan solo las seis del mundo después de varios filtros. Tuve la fortuna de que me aceptaran. A veces, creo que no era por talento, sino más bien por carisma, porque el car design es muy de hueva. En general, como que el mundo corporativo es muy de hueva. Tienes que poner muchas, muchas máscaras ahí para poder escalar, competir, etcétera, y te vuelves un poco un robot de los procesos. Y hay veces que la chispa, el carácter, el lenguaje, la manera que te vistes, el largo del pelo, no sé, es un poco como que sacude ahí lo aburrido del traje y el horario de 9 a 5, ¿no? Esa es mi teoría, porque la verdad es que por talento, no es que no sepa dibujar, pero en ese momento es que no no podía hacer lo que sea ahora y mis compañeros eran impresionantes, ¿no? Órale, interesante experiencia, por ahí estaba escuchando que la nombras experiencia tipo whiplash, ¿no? De cómo era esta dinámica tan rápida y pues muy retadora, ¿no? Como lo comentabas, ¿no? Había gente de Audi, de Hyundai, de Adidas, había realmente mucha competencia, pero si te tuvieras que quedar con un par de aprendizajes, digo, me queda claro que es una experiencia bastante enriquecedora o me corrigirás, pero si te tuvieras que quedar con un par de aprendizajes de esta etapa, ¿cuáles serían? Sé que en el podcast de Jorge mencioné un par que aprendí ahí, ya pasaron casi dos años de esta entrevista, año y medio más o menos. creo que la más importante es hay dos muy fuertes que ya que no tienen que ver con esas que dije esa vez, ¿no? Pero una muy importante para mí es no tomar decisiones de niño siendo un adulto que tiene mucho que ver con estar presente ¿no? Con con sí, con estar presente. O sea, yo tomé una decisión de quería estudiar mi maestría en diseño de carros porque toda la vida desde chiquito quería hacerlo, ¿no? Y quería diseñar carros y carros y carros y la misma vida me enseñó que los carros no me gustan tanto. ¿Sabes? Sí. La misma experiencia me enseñó que el diseño a nivel corporativo y que no me encanta y que los carros son la industria más corporativa que hay y también la misma preparación y mis referencias me han enseñado que la manera de diseñar para carros no es lo que necesita el mundo necesariamente. en el entorno corporativo hay tanta información tanta capacidad y hay tanta influencia por los datos y por estas ganas y necesidad obviamente de vender y seguir dando empleo si lo que quieras que de repente el diseño empieza a ser como si es clave y es una herramienta poderosísima porque se empieza a convertir un filtro y un muro de contención entre la razón de existir de un producto y lo que marketing ingeniería product development etcétera quieren ¿sabes? ok y cuando ves un carro la verdad es que yo veo lavadoras sobre ruedas veo muchas cosas que sin ellas no podrían existir los carros pero también me parece que existen muchas cosas absurdas que de todos modos te cobran como estos los cromos muchísimas pantallas materiales que no son lo que aparentan ser formas incluso absurdas y que no reflejan el uso real que se le da al vehículo un ejemplo muy chistoso por ejemplo el Chevrolet Spark ¿no? que lo ves es un carro agresivo con cortes con líneas con los Fenders muy elevados y la verdad es que es un carro que no necesita tener ese carácter es un carro banquetero ¿sabes? porque no podemos tener un carro banquetero que sea visualmente amigable y simple no quiero decir un carrito con sonrisa de Pikachu pero un carro simple ¿no? pero no ahí están los diseñadores midiéndosela para ver quién hace el carro que se vea más deportivo y más agresivo y luego de ahí súbelo porque marketing ya tiene una mejor idea que los de Ford y luego súbelo se vuelve una cosa que me parece como muy sí como absurda ¿no? esa es una no tomar decisiones de niño siendo adulto a veces a veces me hubiera gustado usar ese tiempo aplicando en un internship con Konstantin Gritschik por ejemplo y aprender de él o haber estudiado en el ECAL o en SCAD o en en otras universidades que me ayuden a fortalecer lo que ya venía trabajando muy bien ¿no? y creo que esta maestría pues sí lo hizo pero fue un proceso dolorosísimo ¿sabes? fue un proceso de de querer aprender algo de lo que no sabía tanto no sabía casi nada al final aprendí lo suficiente eh y hoy todo lo que aprendí en ese que ese es el segundo eh aprendizaje grande todo lo que aprendí en en esa experiencia la verdad es que hoy lo uso en en mis proyectos y con mis clientes que no tiene que ver con diseñar una cuchara como diseñarías un carro ¿sabes? no no los puedes comparar son objetos primero de escala de material y de usos completamente diferentes ¿no? y aparte conviven con otras cosas entonces a mí como que me choca cuando me dicen ya me imagino que tus muebles son como súper aerodinámicos y digo creo que no güey o sea al contrario o sea yo si yo podía diseñar carros hoy los diseñaría como como leo a Constantin Gritsch que hay a Pete Morrison a Enzo Mari o sea como como lleva esas filosofías a una industria tan agresiva ¿no? por ahí hay un proyecto mexicano que me gusta mucho de Fernando Ocaña es un un carrito eléctrico urbano precioso un cubo de puro acero padrísimo nada creo que es o sea como puedo nombrar como puedo definir ese aprendizaje creo que tiene que ver con haberme expuesto a fortalecer la confianza en mi proceso y mi proceso mismo fortalecer mi proceso mismo sí eso creo que hoy hoy hago estrategias hoy hago muebles hago producto y hago interiores o intervengo arquitectura o escultura y nada de eso se parece a ningún carro ¿sabes? creo que justo como que en esta experiencia mi personalidad o lo que me interesaba o me interesa me ayudó a que los profesores también se dieran cuenta de que no era un perfil necesariamente estándar para la industria automotriz entonces me empujaban a a exprimirme de manera creativa usando los proyectos como caso de aplicación ¿no? eso pues fue súper enriquecedor la verdad independientemente de los softwares lo que sea creo que ya mi manera de hacer es muy muy diferente está muy fortalecida y es gracias a haberme roto literal en pedazos en esa en esa experiencia órale que pues es interesante digo al final del día aunque fue difícil como lo comentas pero pero bueno ahora es parte de esta de lo que desarrollas ahora en día ¿no? aunque como tú lo comentas no es un carro tal cual lo que estás diseñando ¿no? y hablando de en la cuestión de las ideas me gustaría también que nos compartas un poco cómo concibes o cómo nacen las primeras ideas de un proyecto y no sé si quieras usar algún ejemplo de referencia como para de ahí partir pues creo que hoy sí voy a hablar como es hoy ¿no? este proceso hoy la verdad es que yo creo que la identidad de los proyectos tiene que ver principalmente con dos cosas uno es cómo se habita cómo se vive cuál es la dinámica social de esa zona y la otra es cómo se hace ¿no? hace poquito escuché una palabra que me encantó una frase que me encantó ubicas el form follows function form follows function en la maestría teníamos súper claro el form is function y hace poquito que se me hace algo como brutal de haber escuchado y súper relevante para 2024 es el form follows availability eso quiere decir que la forma resultante tiene que ver con lo que tienes a tu disposición y eso me recuerda mucho a mi madre por ejemplo ¿sabes? como esta filosofía de hacer lo que puedes con lo que tienes y exprimirlo en su máximo posibilidad se me hace como o sea me resuena muchísimo y hace mucho sentido porque hoy en esta como cultura de importar tantas cosas de todos lados para ensamblar en un solo lado pues consumes o generas demasiado energía ¿me escuchas? sí consumes y generas demasiada energía no quiere decir que nos dejemos de exponer a lo que sucede en otros lados pero sí quiere decir que no diluyamos nuestra identidad por querer parecer de otros lados por ejemplo que fortalezcamos nuestra identidad a través de utilizar los materiales que están en la zona los proveedores que están en la zona recortemos tanto gasto como emisiones justo por utilizar cosas de eso ¿no? entonces hoy creo que mis ideas tienen mucho que ver con esa parte de que tengo disponible creo que es más una cosa como mi filosofía de trabajo actual ¿qué tengo disponible? ¿qué licencias tengo en la computadora para trabajar en software? ¿dónde tengo proveedor de madera? ¿cuánto tiempo hago para allá? ¿sabes? ese tipo de cuestionamiento es súper simple y la otra que eso lo di en un taller hace poquito es que ya estoy en un punto en el que ya confío en lo que tengo acá atrás en mi cabeza ¿no? como que en mis referencias en lo que leo en lo que consumo ya estos periodos de tantísima investigación tantísimo mood board etcétera ya no son tan largos ya es más bien todo este bagaje le sumo cosas nuevas y se adapta ¿no? entonces tal vez ya estoy en un momento en el que mis proyectos ya hablan un poco más de lo que yo busco dejar como diseñador o como crear como diseñador y que yo creo que merece la pena que exista entonces ya no es un tema de me meto a mil páginas y buscar estas referencias ¿no? o sea creo que nunca dejas de aprender y justo lo que vaya aprendiendo en esos momentos normalmente lo voy aplicando las referencias que acabo de ver las que tengo más frescas también las aplico las discusiones que tengo más frescas también las aplico entonces nada creo que justo ese proceso ahora ya tiene mucho que ver con confianza en tu manera de hacer y en lo que crees no sé si suena muy abstracto pero bueno también me ha ayudado mucho facilitar mi proceso ¿no? ok no y justo también creo que como los artistas la obra es autobiográfica ¿no? y dependiendo de cada etapa cómo nos sintamos y todo vamos es lo que vamos creando también y creo que pues es interesante incluso es un registro de un registro digamos físico a través de una pieza de un objeto de de un momento en nuestra vida ¿no? creo que eso está bastante interesante que a veces eh trato de que no tengan tanta identidad mía en los proyectos pero de repente también está esta misma idea de es lo único que nos hace diferentes a nosotros de la inteligencia artificial ¿sabes? entonces si yo le pongo silla de coca cola en la inteligencia artificial me va a arrojar lo que ya existe ¿sabes? pero si me pones a medicina de coca cola o pones a un güey en Monterrey o a un güey en Yucatán y a un güey en Ciudad de México cada uno lo va a hacer diferente porque sus referencias sus traumas ¿por qué no? su dinámica social todo eso súper particular de cada quien entonces pues sí a mí me gusta obviamente mucho adaptarme no es que me guste pero es más bien el diseño es eso ¿no? el diseño está a servicio de algo más y siempre trato como de mezclar o combinar lo que el cliente del proyecto necesita con pues sí que traigo yo a la mesa para para que su proyecto pueda existir de manera diferenciada y pues exitosa si toda la estructura del proyecto es la adecuada ¿no? ok oye Pedro y y partiendo de la idea de que las ideas las ideas son prestadas o las ideas son como como ir a pescar ¿no? y a veces pescas algo a veces no ¿cómo ¿cómo le haces para capturar tus ideas en el día a día? digo como diseñadores por ahí siempre van surgiendo ideas ¿no? pero en tu caso ¿cómo funciona esta parte? pues la verdad de muchos modos tengo libretas tengo hojas tengo mis notas en el celular me la paso tomando fotos ahora creo que cada vez es más difícil llegar a algo como auténtico ¿no? en el sentido de una idea completa porque pues todos estamos expuestos a la misma información ahorita me está pasando estoy trabajando en un proyecto personal que tiene que ver con componentes de carros y un conocido va a presentar una exhibición en Ciudad de México con componentes de carros entonces probablemente todos nos alimentamos de algún modo ¿no? están por ahí fluyendo las ideas y algunos las desarrollan antes que otros no quiero decir que más rápido pero pues sí tal vez algunas ideas se concluyen antes que las otras no se responde la pregunta sí sí y nada Pedro pues continuando este digamos una vez que desarrollas una idea en este caso hablando de un proyecto para algún cliente ¿cómo le haces para comunicar estas ideas estos bocetos o sketches para ¿cómo le haces para comunicar estas ideas? sí yo tengo una lista como de frases que le pongo a mis alumnos siempre digo miren estas son las frases mamadoras del profe Pedro y normalmente la primera frase es el diseño es un proceso de traducción entonces para traducir el objetivo es más bien el objetivo de traducir es que mi idioma o el mensaje que yo estoy generando en mi idioma o en mi lenguaje la otra persona lo reciba lo puede entender en su lenguaje entonces a mí me parece como un perfil súper poderoso en el diseñador y en el arquitecto porque para que nuestras ideas sucedan tenemos que entender el lenguaje del herrero el lenguaje del carpintero el lenguaje del tejedor el lenguaje del ceramista el lenguaje de diseño el lenguaje de marketing el lenguaje de diseño gráfico el lenguaje artístico el lenguaje del ingeniero el lenguaje del de ventas y nadie por lo menos en México nadie quiere entender el lenguaje del diseñador entonces es un proceso como de muchísima como humildad adaptar nuestras ideas tal vez descomponerlas y llevarlas a maneras de expresión que no son las que necesariamente nos gusten pero si podemos adaptarlas para que alguien más las entienda las apruebe y crean esas ideas uno que crean la idea para fabricarla como el herrero del cine dos que crean la idea para venderla como el equipo de marketing ventas y dirección general de una compañía y tres que crean ella para compartirla como son los medios prensa etcétera yo tengo como un proceso que he ido desarrollando con el tiempo con desde que trabajaba en en el despacho de jorge después se fortaleció muchísimo en los que evolucionó se evolucionó muchísimo en corporativo y en la maestría pues era como de mis habilidades más fuertes ¿no? como de una línea poder comunicar muchísimas cosas y creo que tiene mucho que ver con las referencias los datos que pones y elegir muy bien la información que vale la pena mencionar y pero sobre todo ser transparente o sea ¿ya está terminado o no? si no está terminado es bueno esta es la primera etapa de proyecto para controlar las expectativas vamos a ver algo que podría hacer pero que eventualmente se va a ajustar de acuerdo a las posibilidades de producción si hay algún incremento o disminución de costo que sea necesario para competir etcétera ¿no? entonces como ser muy transparente con lo que estás mostrando para que cada etapa de proyecto fluya y un tip que yo siempre pongo es al final que es una bobera pero la gente que tiene experiencia seguramente lo hace es termina tus presentaciones con siguientes pasos ¿no? o sea que tú honestamente sepas o les digas que esto no está al 100 y que le falta esto esto y esto que falta de ti que falta del cliente que falta del proveedor y que falta del proyecto y con eso la conversación se vuelve mucho más pues ágil controlada organizada transparente ¿no? esa es mi teoría histórica ok ok y digamos hablando de cómo desarrollas comunicas y digamos vendes al final del día si tuvieras que darle un nombre a tu proceso de diseño con una dos palabras o una frase ¿qué nombre le darías en esta etapa? transparente ok genial ya para para ir cerrando un poquito el tema de ideas me gustaría que bueno ahorita ya comentabas ¿no? un poco cómo funciona tu día a día ¿no? pero más bien me gustaría que nos cuentes un poco bueno tienes tu tu estudio digamos como independiente y ahí desarrollas proyectos como independientes todo el tiempo ¿no? y además de los trabajos o actividades con las que vas jugando ¿no? como ahorita lo comentas apoyando a tu mamá en el diseño también pero cuéntanos cómo funciona ahorita un poco bueno a ver esto que estoy acompañando a mi madre no es trabajo para nada es por amor a mi madre y acompañarla en ese proceso pero bueno yo estoy dividido en tres principalmente que esos tres se dividen ya en muchos que justo estoy un poco abrumado la primera pues es Pedro como diseñador independiente como como proveedor de servicios hoy somos dos personas en mi equipo soy yo y Edgar Edgar me apoya con toda la parte de diseño gráfico tanto para mis clientes de la oficina del estudio como para mis dos proyectos de producción ¿no? entonces bueno con la oficina que no tiene nombres soy yo ¿no? Pedro Arturo tenemos proyectos que tienen que ver con algunas intervenciones arquitectónicas mobiliario producto algo de identidades etcétera y dirección creativa también Pedro también es profesor es profesor invitado del TEC de Monterrey y del CEDIM en Monterrey cosas que disfruto mucho eso es principalmente Pedro y por otra parte bueno Pedro va a ser pronto como pues sí aparte de probar servicios y vamos a tener un proyecto como de mi autoría más diseño un poco más no sé como llamarlo como coleccionable de autor no sé no sé cómo entre eso pero bueno un poco más exploratorio ¿no? estoy probando conceptos un poco más profundos materialidades etcétera una empresa de empresa marca de mobiliario y accesorios para el hogar que producimos en Guadalajara y vendemos en todos lados ahí estoy asociado con tres amigos que a quienes admiro y quiero empezó con un proyecto de para clientes y después hubo tan buen match que ahora yo tengo mi participación y dentro de esa participación mis responsabilidades son la dirección creativa y algo de diseño y desarrollo de productos vinculaciones etcétera que es un proyecto que me tiene muy emocionado justo es lo que hoy me está tomando más tiempo de mi agenda y el último es Candor que es un proyecto de producción textil que es un proyecto fundado dirigido y todo por mi esposa Fer Mereles ese está en Pátzcuaro en Michoacán que es donde vivimos y eso tiene que ver con diseño contemporáneo diseño textil contemporáneo y producción tradicional entonces todo se teje entre la red pedal tenemos un equipo fregoncísimo de tejedores empuntadoras pastureras un equipo robusto todos bajo un mismo techo en Pátzcuaro es un proyecto muy bonito que de nuevo dirige mi esposa y yo estoy un poco tras bambalinas en la parte tiene que ver más con comunicación dirección de marca dirección de arte para fotografías aplicación de la misma marca experiencias algo de PR etcétera y bueno así así me reparto así uno hace lo que se puede ahora no que cañón y justo a la siguiente pregunta iba más o menos por esa área por esa parte de cómo cómo decides en qué ideas trabajar y cuáles pues se van muriendo o van quedando ahí rezagadas bueno con las ideas creo que tienes un tema de la madurez de tu madurez como diseñador justo lo que te decía hace poco que di ese taller les dije ustedes tienen un despacho que tiene ya como 10 11 años de estar trabajando y les dije que tienen suficiente experiencia como para empezar a confiar en lo que tienes aquí atrás de tu cabeza lo que te decía hace rato las referencias y a tu experiencia entonces eso mismo aplica para saber en qué ideas confiar más que en otras para mí ya se vuelve un poco obviamente todo el diseño va siendo informado pero toda esa información pues de las 5 ideas que saques hay una muy loca una muy chafa tres intermedias y entre esas tres intermedias debe haber alguna que se sienta más equilibrada como que sea lo suficientemente diferente lo suficientemente alcanzable lo suficientemente deseable entonces ese tipo de evaluaciones me hago a mí mismo en el proceso siempre hay proyectos en los que solamente propongo una idea y esa idea el mismo proyecto la va ajustando ¿no? y van siendo ya cada vez como cosas para afinar justo se terminó un proyecto en Yucatán que pasó por un proceso así pronto va a salir estamos ya en esos como ligeros ajustes que hacen que la curva quede perfecta que un boleado cositas así pero eso fue una sola idea que ha evolucionado de una manera muy enriquecedora ¿no? y normalmente ya trabajo así confío en las ideas que más hacen sentido no necesariamente que a mí más me gusten pues sí creo que es tener eso consciente y digamos esa especie de filtro también incluso nos ahorra bastante tiempo hasta cierto punto ¿no? que creo que sí duele un poco también al ego y al orgullo y es como también desmitificar tabúes ¿no? en tu cabeza el típico échale más diseño sabes que no es necesario sabes que no es necesario siempre y cuando lo sepas comunicar bien ya no estoy de acuerdo con ello oye Pedro y bueno después de digamos estas experiencias que has desarrollado y de tu desarrollo profesional si tuvieras o más bien cuéntanos cuáles son dos errores que tú consideras que son los más importantes que has cometido digamos durante tu desarrollo profesional y que has aprendido de ellos un error te voy a dar dos que se contraponen ok creo que un error es ser demasiado como lineal en los pasos y decisiones que quiero de acuerdo a mi carrera a mi me costó mucho conseguir internships en Europa por mi portafolio porque traía lavadoras y no carros o porque traía vasijas muebles y no carros tenía dos carros mis compañeros aplicaban con seis porque venían de escuelas de diseño de carros entonces a mi me costó mucho que las empresas me aceptaran eventualmente en marzo 2020 Volkswagen BMW no Volkswagen Mercedes un par de estudios me aceptaron y avanzaron las conversaciones pero no era necesariamente para los puestos que yo quería que eran interiores o exteriores o advanced eran color and trim o strategic design y también otro de los errores en ese sentido por esa misma línea es que yo tenía como esta categoría de marcas y estudios a los que quería aplicar entonces apliqué ya sabes Ferrari BMW todas las marcas top que a mí a mi currículum me pusieran un logotipo internacionalmente reconocido con mucho valor etcétera y al final pues fueron las que más tardaron en responderme en cambio me buscaron de un estudio en República Checa me buscaron de una marca de camiones digo de tractores y yo las bateaba y me daba según yo el caché porque si ya me estaba buscando alguien seguramente alguna de estas otras empresas top iban a aceptarme ¿no? y la verdad es que no fue así tomó muchísimo tiempo entonces creo que debía haber sido un poco más flexible o sea si yo hubiera trabajado en los tractores en seis meses el manager de los tractores que conoce a alguien en Volkswagen me pudo haber recomendado para hacer mi siguiente internship allá o sea como que yo quería o sea tal vez es porque ya está un poco grande ¿no? tenía 28, 29 entonces como que yo estaba disparando a matar si no era ahí no iba a ser entonces hasta ese momento así me había pasado todo era la universidad a la que apliqué ahí me quedé la maestría a la que apliqué ahí quedé los trabajos a los que apliqué ahí quedé solamente uno uno y traía un récord de que había tenido entrevistas con Google con Apple entonces como que según yo así iba a ser mi récord ¿no? y no fui lo suficientemente humilde como para permitirme aprender de otras áreas esa es una y la otra que te decía que se contrapone esos errores ¿no? y la otra que te decía que se contrapone tiene que ver con a veces más bien me di cuenta que me estaba alejando como un poco de mí mismo de mi entidad ¿no? hoy tengo hoy hice las pases con mis obsesiones casi me gusta decir o sea hoy no sé una tontería ¿no? que es de hecho de las cosas que no he hecho las pases esa obsesión en particular pero en prepa yo hacía muchísimo ejercicio muchísimo ejercicio y mi cuarto era el más limpio de todos y todo era súper ordenado etcétera cuando me fui de intercambio dije aquí me voy a relajar y voy a soltar ¿no? ya no voy a ser tan ordenado no voy a hacer ejercicio seis meses etcétera pues regreso a la normalidad y mi vida se quedó siendo un desmadre o sea ya era un desmadre ya porque regresé a trabajar y ahora mi cabeza estaba en el trabajo ¿no? y ahora ya un poco más grande estoy siendo un poco más o de nuevo estoy volviendo esa etapa como obsesiva con mi proceso de diseño con mi proceso de trabajo con mi recámara con mi orden con cómo me he visto etcétera creo que lo único que falta es el ejercicio por ejemplo esa parte como de la salud saben lo que no no he como reconectado al cien por ciento pero sí como 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 que esos son dos errores muy que digo como que se contraponen ¿no? uno es ser demasiado exigente y la otra es no ser lo suficientemente exigente es como ese punto medio que es bien difícil de encontrar no sé si hace sentido sí pues sí sí es complejo la verdad considero y pues nada Pedro digo creo que la plática fue muy amena bastante interesante creo que los que vayan a escuchar la plática será bastante enriquecedora y espero que se queden con algunas ideas e experiencias igual que yo no sé si gustas comentar algo más antes de cerrar igual te comento de antemano que queda la puerta abierta para una segunda parte a lo mejor para ahí desarrollar un poco más de ideas de proyectos o ya veremos qué armamos pero pues no sé si gustas comentar algo más por lo pronto muchas gracias ya sabes que yo siempre abierto este tipo de dinámicas te agradezco a ti también por el esfuerzo de llevar o acercar como a estos perfiles a más personas es un poco como generar comunidad que hace mucha falta y es padrísimo y me encanta como conectar con más personas y pues nada yo encantado de volver si un día se arma unas chelas algo y por último pues para todos gracias por escuchar el episodio sigan a album arroba album goods sigan a candor home arroba candor home y pues nada nos estamos viendo super bien igual ahí vamos a dejar en la descripción del episodio los links de candor de álbum y de tu página web igual el instagram para que vayan a visitar tu trabajo y pues por ahí te escriban si hay alguna colaboración o algo alguna inquietud también y pues nada Pedro igual te agradezco muchísimo por tu tiempo y nos vemos en un próximo capítulo de Crazy Bing recuerden comentar y compartir estos episodios ya que ayuda bastante a seguir creciendo el proyecto esto y